El candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval, habló en entrevista para Del Valle de Diez. Yo soy Fernando Rodríguez Doval, yo soy licenciado en Ciencia Política y estoy en estos momentos postulado por el Partido Acción Nacional para competir por el Distrito 20 de la Ciudad de México, que es un distrito que abarca una parte de Benito Juárez, de la Delegación Benito Juárez y una parte de la Delegación Álvaro Obregón. Abarca prácticamente, excepto la del Valle Norte, que ya sería parte del Distrito 17, abarca el resto de la Colonia del Valle. Yo quiero ser un diputado muy cercano a la gente, quiero ser un diputado que defienda los intereses de los habitantes de este distrito, que canalice sus demandas y que vaya ante las instancias correspondientes para buscar soluciones a sus problemas. ¿Cómo se puede desconcentrar el mando de las policías a las delegaciones? Nosotros consideramos que si logramos que esa medida se lleve a cabo, que esa medida se haga realidad, vamos a poder tener una policía más eficaz. Ese es otro tema. La policía, desgraciadamente, en el Distrito Federal es una policía poco capacitada y es una policía muy ineficaz y muy proclive a la corrupción. Por lo tanto, tenemos que meternos de lleno a mejorar la policía. Eso es algo que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero nosotros, desde la Asamblea, justamente en este plan, como te comentaba antes, de fiscalizar y controlar al gobierno del Distrito Federal, tenemos que presionar para que eso pueda ocurrir. Por reorganizar el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Desgraciadamente, los reclusorios son escuelas de delincuentes y ese es un mal que ahí está y que el gobierno del Distrito Federal no ha hecho nada para evitarlo. Entonces, tenemos también que lograr que aquí sea donde se creen más empleos. La Ciudad de México está perdiendo competitividad respecto a otras ciudades del mundo, respecto a otras ciudades del propio país y, por lo tanto, aquí tenemos que generar los incentivos para que haya inversión y, por lo tanto, creación de empleos. Llevamos nueve años de gobierno y, sin duda, el ejercicio de gobierno siempre desgasta. En cualquier país, en cualquier ciudad, en este caso, en cualquier delegación. Pero a pesar de esos nueve años, la gente sigue confiando en el Partido de Acción Nacional en esta delegación. Lo vemos en las encuestas y lo vamos a ver el 5 de julio. Para Del Valle de Diez, Alfredo Sánchez.